Bienvenidos una vez más. Hoy estaremos creando este hermoso diseño en una máquina de coser común. Sí, en una máquina de coser común. Y para esto estaré utilizando este prensatelas poco conocido. Este prensatelas tiene esta pieza alta al centro, lo cual nos permitirá con una puntada de zigzag crear este lindo efecto. La puntada se realiza de una manera rápida y sencilla la aguja moviéndose de un lado al otro de la pieza alta. En la parte de atrás del prensatelas encontramos esta abertura, lo cual permite que la puntada se deslice y salga de una manera sencilla. También hay algunos de estos prensatelas que traen un pequeño tornillo para graduar la altura de esta pieza del centro. Esta será la parte que estaremos creando con el prensatelas y luego combinaremos con una segunda puntada. La parte que ven a cada lado y con los pequeños orificios y forma de flores la estaremos creando con la aguja con alas. Ya tengo en el canal videos donde enseño a utilizar esta aguja en detalle. Estaré colocando los enlaces a esos videos en el primer comentario. La combinación de estos dos accesorios de costura nos permitirán crear telas tejidos únicos, con los cuales luego podemos hacer la pieza de nuestra preferencia. Yo estaré creando este diseño, pero las posibilidades son ilimitadas y según su creatividad. Puede que este tutorial al final sea un poco más largo de lo acostumbrado, pero te invito a que no te pierdas ni un segundo del tutorial porque durante todo el tutorial estaré dando las técnicas y los detalles para que tengas un hermoso resultado. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Ana Severino y ahora vamos con el tutorial. Hoy estaré utilizando dos tejidos diferentes. El primero, el azul es rami, es una tela muy parecida al lino y también voy a utilizar esta tela que es piqué de algodón en la cual creé el babero que vieron al inicio. El primer truco para crear esta hermosa técnica es que yo voy a almidonar mi tela en vez de utilizar estabilizador o entretela pegante. Para que esta técnica quede bonita, necesitamos que la tela esté reforzada. Entonces yo en mi caso lo que hice fue diluir en esta botella restos de estabilizador del cual utilizo en mis bordados y que se disuelve en agua. Ustedes pueden utilizar el almidón o el spray para planchar de su preferencia. El efecto que estamos buscando es reforzar la tela. Voy a estar utilizando para la muestra hilo de bordar a máquina. Para mi gusto es el que queda más bonito, pero también se puede realizar con otros hilos. Voy a estar utilizando mi prensa telas, la aguja con alas y también voy a necesitar una aguja de máquina número 14, una aguja común. Lo primero que vamos a hacer es almidonar nuestra tela. En mi caso tengo este almidón líquido que como mencioné, lo que hice fue diluir restos de estabilizador que se disuelven en agua. Una vez que la tela está bien húmeda, entonces la voy a planchar con la plancha seca. La plancha seca es la plancha sin vapor. Voy a secarla completamente. Inmediatamente ya mi tela queda fuerte para recibir el bordado. Ahora yo voy a dividir mi tela en tres partes iguales. Al final del video se darán cuenta que este diseño lo pueden crear como ustedes prefieran, de manera vertical, de manera horizontal. Pueden cruzar piezas. Las posibilidades son ilimitadas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es marcando tres partes iguales. Estoy dividiendo el ancho de mi tela. Aquí es donde estaré creando mi diseño. Ahora estoy verificando que mis piezas tengan la misma medida de ancho. Voy a cortar en tres piezas. Luego vamos a doblar donde las piezas se van a volver a unir media pulgada o su equivalente, aproximadamente un centímetro. Doblamos estos márgenes hacia el lado revés de la tela. Esto lo podemos hacer de esta manera o podemos doblar directamente con la plancha. Ahora yo voy a planchar donde he creado estos márgenes. Otro truco durante el planchado, cuando paso mi plancha, luego paso esta madera. Esto hace que el planchado quede más definido al retener el calor por un momento adicional. Esto lo podemos hacer tanto para márgenes de costura o cuando estamos planchando la pieza final. Como pueden ver, la tela se ve reforzada por el almidón que coloqué previamente. Esta madera es una madera que se usa para empañetar las paredes en albañilería. No sé cómo les llamen en su país. Aquí se le llama flota. También esto se puede hacer con un forder de los que se abren donde uno coloca documentos. Claro que el forder no tenga color o con un pedazo de cartulina que esté reforzada, también lo pueden hacer. Aquí tengo mis tres piezas planchadas. Ahora vamos a la máquina de coser. Estaré utilizando para el proyecto esta máquina Brother. Esta es la SE400. Y lo que necesitamos es una máquina doméstica que tenga puntada de zigzag y algunas puntadas decorativas. Este es el prensatelas. Y el nombre de este prensatelas es prensatelas para flequillo. También estaré colocando el nombre en inglés en pantalla. Como pueden ver, la parte alta mide un poco más de medio centímetro o aproximadamente tres octavos de pulgadas o un cuarto de pulgadas. Está ahí entre esas medidas. Para montar este que conseguí, debo desmontar el prensatelas desde su base, el que tiene colocado la máquina. Pero de estos prensatelas vienen que son tipo snap-on, que no hay que retirar el tornillo. También estaré utilizando una aguja de coser doméstica normal número 14. Así que voy a desmontar mi prensatelas completo. Y voy a montar mi prensatelas para flequillo. Nos aseguramos que quede bien firme. Y como les mencioné, de estos prensatelas hay que solamente se le cambia la parte de abajo. Estaré dejando el enlace a este prensatelas y a los que son tipo snap-on abajo en el primer comentario. Ahora voy a colocar para comenzar mi aguja normal, mi aguja básica número 14. Con este prensatelas no voy a utilizar la aguja con alas. Esa observación, por favor, tómenla muy en cuenta. Ahora voy a seleccionar mi puntada de zigzag. Y a nuestra puntada de zigzag le podemos modificar el ancho y la distancia de la puntada. En esta máquina el ancho que viene como base es 3.5 milímetros, pero yo voy a seleccionar un ancho de zigzag de 6 milímetros. El largo de la puntada, que es lo que va a determinar qué tan denso está el zigzag o qué tan espaciado, yo lo voy a seleccionar en 1.0, en un milímetro. Vamos a reducir la tensión de la máquina al número 2 o al número 1. Esto dependiendo el resultado que obtengamos en la muestra que estaremos haciendo antes de coser en nuestra tela. Entonces, como acabo de mencionar, siempre es bueno hacer una prueba en un retazo antes de coser directamente nuestra tela. Esto para verificar que la configuración que seleccionamos sea adecuada. En mi caso me di cuenta que la posición que trae la aguja en esta máquina no me permite, guiándome por el centro de mi prensa telas, que el zigzag esté al mismo nivel de ancho en ambos lados, por lo cual el centro de mi prensa telas no será mi guía. Lo que será mi guía será ver la aguja, qué tanto espacio toma en cada borde y tratar de que tome el mismo espacio en cada borde de la tela, o sea, en cada una de las piezas. Es posible que para ustedes sea diferente, que la posición de la aguja en su máquina le permita tomar como referencia el centro del prensa telas. En este caso, la división de ambas piezas iría en el centro del prensa telas. En mi caso no, así que voy a tener que manejar esto un poquito a pulso, pero les aseguro que esto es súper fácil de utilizar y súper rápido. Aquí el video está en la velocidad real que cosí y no necesitamos que nuestras piezas estén separadas, o sea, dejar un espacio entre ambas piezas, mientras estamos cosiendo. Simplemente nuestras piezas van a estar parejas y cuando saquemos nuestra tela de la máquina vamos a extender un poco y el efecto de la pieza alta es este. Entonces todo ese hilo lo que va a hacer es ceder y crear el espacio, la división en el centro. Como pueden ver, aquí la tela se me movió un poco y esto es por estar grabando. La cámara está justo en el medio. Para ustedes va a ser mucho más sencillo. Claro está. Entonces aquí en este momento cuando sacamos la tela debemos sostener el final de los hilos para evitar que se ajusten. Entonces como pueden ver, estoy sosteniendo mis hilos para evitar halarlos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es extender la tela, ambas piezas de esta manera y también vamos a planchar. Aquí voy a unir mi segunda pieza y como pueden ver, no necesito tener en sí espacio entre las telas. Simplemente debo fijarme que mi aguja esté tomando el mismo espacio en ambos bordes. Aquí les muestro más cerca. Fíjense que el centro de mi prensatela no da con el centro entre ambas piezas, pero esto es la posición de la aguja en esta máquina. Puede que en el caso de ustedes sea diferente. Por eso les menciono que lo que debemos fijarnos es que la aguja esté tomando la misma cantidad de cada borde. Te invito a que veas la técnica completa, que no te saltes ningún espacio, ningún segundo del tutorial para que la aprendas a hacer correctamente. Y al final del video estaré compartiendo con ustedes algunas fotos de suscriptoras que me han enviado del proyecto de las servilletas con la aguja con alas. Les estaré colocando al final de este video y también un regalito adicional para quienes quieran crear el babero que mostré al inicio. Estaré dejando un regalito para esos suscriptores que quieran hacer ese babero tal cual. Vieron esta parte en la velocidad real que estaba cosiendo para que vean lo rápido que es hacer esta técnica, pero esta es solamente una parte. Ahora nos falta agregarle un detalle adicional para crear el efecto que queremos. Y como vieron sostuve mis hilos al final para evitar que esa parte se ajustara. Ahora vamos a extender la tela y vamos a planchar. Estaremos también recortando un poco los márgenes de costura que tenemos en el lado revés de ser necesario. Vamos a dejar aproximadamente de margen de costura medio centímetro o tres octavos de pulgadas. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Que vamos a recortar ese margen de costura y vamos a dejar solamente la cantidad necesaria, que puede ser medio centímetro, para que la puntada decorativa que vamos a hacer al lado, el centro de esa puntada decorativa quede justo en el borde del margen de costura. Así esta puntada decorativa se estará cosiendo hacia ambos lados. O sea, tomará una parte del margen de costura y la otra parte de la tela donde ya no hay margen. De esta manera nuestra tela en el lado revés quedará súper limpia. Así se verá nuestro primer paso de esta técnica luego de planchar. Ojo, súper necesario planchar las veces que estoy mostrando. Esto lo que nos asegura es una terminación que va a lucir exquisita. Ahora voy a recortar cada uno de los márgenes de costura, así como les mencioné, dejando solamente medio centímetro. Ahora vamos a volver a la máquina de coser y estaremos haciendo una costura justo en el centro de esta puntada de zig zag. La puntada que vamos a seleccionar es la puntada triple, que es la puntada elástica recta, que es esta, que trae tres costuras paralelas. Se ve en pantalla tres costuras paralelas, una al lado de la otra. Esto lo que significa es que la aguja viene hacia adelante, su primer paso vuelve hacia atrás y vuelve hacia adelante. Si nunca han utilizado esa puntada, se darán cuenta a qué me refiero cuando hagan la prueba en un retazo primero. Podemos utilizar cualquiera de estos prensatelas y yo voy a utilizar el prensatelas básico, el prensatelas de zig zag que trajo esta máquina, porque es el que mejor me funcionó para ubicar el centro, dado que la posición de la aguja en esta máquina es hacia la izquierda. Entonces pueden ver, me voy a guiar por la abertura de este prensatelas. Simplemente ustedes con el prensatelas que decidan trabajar, van a coser justo al centro de la puntada de zig zag, donde las telas se dividen. O sea, que no vamos a estar cosiendo sobre tela, solamente vamos a coser justo en el centro de la puntada de zig zag, sobre el hilo. Este paso lo hacemos con cuidado, pero es algo que se hace también rápido, porque ya tenemos nuestra tela planchada, así que los márgenes están hacia los lados y no hay peligro de coserlos. Entonces hacemos nuestra puntada triple al centro y no tenemos que hacerle ninguna fuerza a la tela, ella llevará su propio ritmo. Como les mencioné, la aguja viene hacia adelante, vuelve hacia atrás y vuelve hacia adelante. Hace eso en cada una de las puntadas. Como pueden ver, así va quedando nuestra primera parte del diseño. Hubo una suscriptora que la semana pasada me dijo que le gustó mucho el video de la aguja con alas, porque ella estaba buscando crear una tela para hacerse su blusa. Entonces esta técnica es muy buena cuando queremos decorar un vestido, decorar nuestra tela. Lo que recomiendo es primero trabajar la tela, tomando en cuenta el tamaño del patrón que vamos a cortar y luego cortar la pieza. De esta manera tendremos más exactitud. Así de bonito va quedando nuestro diseño. Ahora voy a coser el otro lado que resta y luego voy a estar haciendo una puntada decorativa a cada lado del zig zag. Voy a volver a colocar la tela. Voy a colocar la tensión regular en la máquina, en este caso el número 4. Pero también vamos a tomar en cuenta que ahora vamos a trabajar con la aguja con alas. Ese es el nombre de esta aguja, aguja con alas. Voy a seleccionar una puntada decorativa, esta de florecitas. Y voy a utilizar la configuración que la máquina me da. Tal cual, no voy a modificar nada. Esta es la aguja que vamos a estar colocando en nuestra máquina. Se coloca como una aguja normal, tiene el lado plano que va contra la barra de la aguja. Lo que no debemos es utilizar el enhebrador automático para enhebrar esta aguja. Debemos hacerlo de manera manual para evitar dañar nuestra máquina. La función de esta aguja es crear unas pequeñas perforaciones en nuestra tela, de manera que el diseño se ve calado, se ve con ese espacio, con esa abertura. Si no tenemos una aguja con alas, podríamos crear simplemente una puntada decorativa con nuestra aguja básica. Entonces, yo coloqué este prensatelas que tiene estas líneas y que me sirven de guía. Y como pueden ver, uno de los extremos del prensatela coincide con el final del zigzag. Entonces, eso me va a ayudar a mantenerme todo el tiempo a la misma distancia. A mí esta técnica se me hace bellísima. Ahora, estoy aquí haciéndola en un hilo, en un color que se note para el tutorial. Pero a mí en lo particular me gusta cuando es en el mismo color de la tela, que el hilo es del mismo color de la tela. Para fines de que se vea bien la técnica, estoy utilizando un color más fuerte. Sin embargo, este violeta le va súper bonito a este color azul. Entonces, para el otro lado voy a hacer lo mismo. Puedo utilizar mi otro lado del prensatelas como guía o puedo simplemente coser la tela en la misma dirección que estaba cosiendo la anterior. Simplemente comenzando por la parte de abajo. Aquí lo que les muestro es que puedo comenzar hacia el otro lado del prensatela o simplemente darle la vuelta a la tela. El resultado va a ser el mismo. Lo que sí me voy a fijar es que mi puntada decorativa esté quedando la misma distancia. Ahora, les muestro un detalle. Aquí lo voy a hacer con la tela del babero. Y hay una diferencia y es que aquí coloqué el largo de la puntada en 4 milímetros en vez de 2 y medio que utilicé para la puntada triple de la tela azul. Esto permite que el calado, al la puntada ser más larga, se vea más espacioso, se note más. O sea, que pueden jugar en la puntada triple con el largo de la puntada. Si es más larga, el calado se va a ver, se va a notar más amplio. A mí me encantó el efecto de esta tela rosada. El hilo que usé fue hilo de bordar blanco. Y el trabajo que hice en esta tela rosada para el babero es el mismo que hice en la tela azul. La diferencia es que creé una puntada de florecitas con la aguja de alas justo en el centro para que el diseño se viera muy bonito al tratarse de una pieza pequeña. Para ocupar más espacio. A los suscriptores que deseen realizar este babero, estaré dejándoles también en el primer comentario el enlace para descargar este patrón desde mi sitio web totalmente gratis. Quienes vayan a hacer este babero, lo que van a hacer es doblar la tela justo al centro del diseño. Lo pueden hacer de esta manera. También doblar el patrón a la mitad y cortar. O pueden simplemente ubicar que el diseño quede simétrico estando el patrón abierto. Ya luego lo que vamos a hacer es pegar sesgo, el bies, todo alrededor primero de nuestro babero y luego en el área del escote, en el área del cuello. Ya tengo en el canal videos donde muestro cómo montar sesgos con el prensatela de sesgos. Y también tengo el video que se llama babero con terminación perfecta, que sirve también para montarle el sesgo a este babero. Entonces simplemente lo montamos primero en los lados y luego en el área del escote y listo. Súper fácil. Como saben y como he mencionado anteriormente, no soy de pedir muchos me gusta, pero me encantaría que me apoyes en este video. Porque esta es una técnica que no la verás en otro video. Es la primera vez que vas a ver esta técnica, esta combinación, porque es algo propio que creé para satisfacer las necesidades de algunos de mis suscriptores que quieren crear piezas muy bonitas y únicas. Entonces, la manera de apoyarme es dándole un me gusta, viendo el video completo, no saltándote pedazos porque eso daña la métrica del video. Entonces ya YouTube no lo recomendaría a otras personas. Entiendo que esta es una técnica que merece ser compartida con otras personas para que las personas puedan personalizar sus tejidos. Ojo, que estos accesorios de costura no me los he inventado yo, pero sí la combinación de estas herramientas, estos pasos, cómo combinar esas herramientas, el almidonado, cómo hacer que la costura quede limpia por detrás. Todo eso es mi creación. Les recuerdo que la tela que utilicé en el babero es piquete algodón. Los hilos que utilicé fueron hilos de bordar a máquina, pero también pueden probar con hilo de coser común. Y cualquier enlace que necesiten, sea del prensatelas o de la aguja, descargar el patrón, están fijos en el primer comentario. Agradezco a todas las suscriptoras que han apoyado mis videos con la opción de súper gracias. Encuentras esta opción debajo de cada uno de mis videos. Y también a continuación le comparto algunas fotos de suscriptoras que me enviaron sus proyectos de servilletas. Que es un tutorial que también tengo en el canal y también estaré agregando el enlace. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría y de verdad que me encantaría leerles en los comentarios. Déjenme saber qué le pareció esta técnica, en qué la utilizarían. Y nos vemos en un próximo video.